No sé por dónde andarás En un balotaje llegan solo dos Sabiendo que esas son reglas de juego Y que después hay que amalgamar y aglutinar el partido Después viene la otra etapa Después la interna que es el partido con una fórmula Tratando de ser mucho más amplio Y abarcativo Y después viene la tercera etapa que es la más difícil Y esa es la prueba de fuego De tener más de un millón de votos De ser inclusivo Para una cantidad de gente que no es blanca Que quizá nunca vaya a serla Que incluso votó otros partidos en octubre Pero que vea que esta es mejor opción Que el frente amplio Y esto representa el cambio frente al continuismo